Oliva, obviamente que a ver, puede salir bien como también puede salir muy muy mal, así que no sé, veremos ojalá la apuesta salga buena porque sinceramente no tenemos margen de error, ¿no? Es cierto, ahora no hay que esperar que el 100% de los refuerzos funcionen, ¿no? En ningún equipo ocurre eso No, claro En ninguno, entonces sí, la idea es que el margen de error sea mínimo Lucho, buenas noches, ¿qué cuentas? Buenas noches Ahí molesto, pues, puta, todo apunta a que nuestro refuerzo estrella no llega Garcés parece que no va a llegar se ha caído Pero están buscando un reemplazo ya, ¿no? Al que tenían de plan B para Triverio parece que va a ser el plan B de Garcés y ahora me preocupa saber quién va a ser el plan B de Triverio Triverio se está alejando un poquito, ¿no? Aparentemente En realidad todo está cerrado con el jugador Donde no estamos cerrando números es con el representante Pero anoche lo decía en un Space, por ejemplo de Nefit que para mí pagar 30 mil dólares al representante por prima de Triverio para que se quede este año me parece poco No, porque finalmente No, no, 30 mil en 30 mil está cerrado pero finalmente si te ponen, si se ponen a pensar cuántas veces hemos apostado por nuevos delanteros que han resultado un fiambre un fiasco y puta, mitad de temporada los votamos y pagamos más de los 30 mil dólares en rescisión Yo prefiero la verdad pagar en este momento esos 30 mil traerlo a Triverio y dejarnos de preocupar Pero ¿No crees que tal vez el problema está en que esos 30 mil ahorita los están buscando? No, no hay mucho flujo No, claro No, de que no hay No hay En el colchón no hay Sí, pero hay una consulta Hay una consulta No te calles Eynar Contigo no voy a jugar No, no es No es No es un tema que Siguiente pregunta Siguiente pregunta No, no, no Yo te voy a preguntar ahora a vos No es un tema No, no, no No es un tema que el jugador tiene que pagar a su representante ¿Para qué el club tiene que pagar al representante? A ver Que hable otro tipo con más coherencia Desde hoy he decidido No voy a hablar ni con Eynar bolivarista ni con Eynar estronguista Así de claro Maury No quiero No, no, no No quiero Respuestas de lo que te digo O sea Me vale verga lo que pienses Perdón Es una palenque de todo corazón Está la sopia Tranquilo Oye Pini Hermano ¿Tenías alguna pregunta respecto a la salida de Triberio? Oye, pero el Pini se está recogiendo de Año Nuevo o es increíble Acabo de volver de trabajo Acabo de volver de trabajo Era fiesta de Año Nuevo Sigue con el fondo del 2023 Sí, mirá Sí, a ver La puta yo también Lo que pasa Eynar efectivamente Lo que está pidiendo el representante es una prima a favor Yo lo conozco el representante Y esa prima va a ir para él ¿No? Esa prima va a ir ¿Quién es el representante? No, no lo conozco No, no, no puedo decir No puedo decir Cristian Díaz No, no, no O sea Cristian Díaz para que pueda ir que pueda ir allá pero tenía muchas ganas de irse para allá Solo eso dejo como David Bueno, pero la situación va por ahí ahora ¿No? Ahora finalmente no creo nuevamente Triberio ha logrado déjalo ir Triberio es un mediocre Hermano mediocre es toda la tracalada de extranjeros que ha traído Always Ready vienes a hablar burrera Por favor sacalo sacalo a Leynar ¿Yo qué? Ya, ya seguido que no te distraigan que no te distraigan No, pero me soy honesto muchas veces por ejemplo hasta el día de hoy nos sigue pegando fuerte el hecho de que hayamos apostado por Chamagol González que venía de con una carpeta pero pero hermano todo el mundo decía Chamagol es va a ser Dios en Bolivia y fue lo peor que trajimos en delantera Me parece que Bernardo Cuesta estaba a esa altura también Pero a ver A estas alturas te soy honesto yo prefiero agarrar confiar en la vieja confiable 30 mil dólares en un jugador que sé que nos va a rendir que ya tiene que ya tiene sintonía con el equipo no es nada Sí y además creo que el jugador por un poco por su edad también no es que le están lloviendo todas las ofertas ¿no? Seamos realistas el jugador tenía de Rosario Central y de uno más de Argentina y la propuesta económica al jugador es mucho más fuerte la de Die Strongest que Rosario Central Argentina está en otra situación a Triverio les tienen que pagar medio campeonato y a Vizcar otro medio campeonato a ver el otro Choli que no sabe nada de fútbol por favor retiralo hermano páguenle páguenle lo que pide páguenle medio campeonato a Triverio medio campeonato han sido jugadores determinantes a Vizcarra y a Triverio hay que pagar habla como hombre carajo medio campeonato también a Peñar también gracias a Peñar han salido campeones así que ustedes lo han contratado a él eso no es nuestra culpa pero volviendo al tema estaba leyendo que están en busca de tal vez interesados en un jugador de en un jugador de Barcelona de Ecuador que ha jugado el año pasado en Barcelona pero que pero que eventualmente creo que su temporada en Barcelona no ha sido tan buena del argentino este es campeón con Independiente del Valle Santiago Isnado pasó el dato ya por Twitter realmente el mercado de fichajes que está haciendo Santiago en esta temporada es bárbaro casi todo todo ha terminado apuntando todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo si creo que ha sido el periodista con más incidencia que ha logrado le dice a Santi esperemos que va a entrar en un momento más que yo sepa Santi pero el delantero que Santi soltó es Jonathan Baumann y hay un que fue Selway Ready y hay un segundo hay una segunda opción que viene desde Argentina Luis Rodríguez si no me equivoco es la segunda opción un RRR han puesto Luis Rodríguez el de donde es argentino argentino creo que estaba jugando en Atlético Tucumán también buen delantero y de buen presente analizando el equipo que ha terminado el 2023 qué tipo de delantero debería acompañar a Triverio asumiendo que lo más probable es que se quede qué tipo de delantero debería ir con él arriba porque si no el esquema es que sea solo uno no sé si es la idea con nacionalizados ya pues ya no nacionalizados no ya basta de nacionalizar porque porque basta de nacionalizar está bien no es una lista más larga que la lista de Epstein hermano basta a ver nuevamente para mí para mí nacionales que estén más esa lógica de que porque tiene porque sea sub 23 porque sea sub 20 tengas que jugar en el torneo local es absurdo aquí tiene que jugar el de mejor presente si un nacionalizado naturalizado llámenlo como ustedes quieran tiene mejor presente que cualquier boliviano el boliviano esto incluso va a obligar al boliviano a rendir mejor a ser más disciplinado incluso yo te soy honesto yo estaría a favor yo estaría a favor de quitar el cupo extranjero sigo diciendo porque el jugador boliviano se ha sobrevalorado cobra lo que le da la gana juegas un poquito bien y piensas que ya tienes derecho de cobrar 15 mil 20 mil dólares y solo entras en la órbita de clubes grandes y ese es el problema o sea le quitas competitividad al torneo lo mejor que podría pasar al fútbol boliviano es quitar el cupo extranjero y que el boliviano primero rebaje su pretensión salarial y segundo gane su cupo en cancha con rendimiento y no por obligación pero es básico lo habíamos hablado ya cuando salió esto de la nueva norma no ve o sea la federación está intentando tomar un atajo para sacar más jugadores pero ese no es pues el camino no ve el camino es formarlos desde más temprano es hacer claro es un proceso más que lo que ayuda más de 20 años seguimos haciendo lo mismo o sea desde Quinteros Ochoa Spur Alex La Rosa un montón de jugadores Cristaldo Quinteros pero ¿qué habla? Seinar Quinteros ha sido uno de los defensores que ha llegado al mundial está bien nacionalizado naturalizado de buen presente no digo no quiero entrar en ese chauvinismo de decir no tiene que ser no claro es que como eres representante de Samuel Guzmán debes querer que ese chango juegue en cualquier lugar no es eso no es eso no es eso no te confundas no es eso no es ese chauvinismo barato ¿dónde va a jugar Samuel más bien contanos? Ah tiene equipo que no cambie el tema ahí si 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 porque no están cambiando el tema el tema es que que si nos estamos fijando en nacionalizado en naturalizados es porque no trabajamos y si no trabajamos nunca vamos a salir así así contratemos a toda Sudamérica la selección Bolivia en realidad nunca va a servir realmente eres piedra eres chuncho hermano el que tiene que trabajar su puesto es el jugador porque vive de esto no es que nosotros tenemos pero hay condiciones pero hay condiciones hay un empedrado que trabaje claro no puede ser los jugadores no tienen las condiciones materiales y físicas y tampoco tienen la condición mental para superarse a sí mismo esa es la realidad el jugador boliviano es bien mediocre a ver a CL16 cuál amor propio amor propio respetar que Henry Baca te quiera ganar 15 mil dólares al mes y que el tipo este se la pase chupando o que Villamil esté con 18 20 mil dólares y se la pase en fábula cuando tú te puedes traer un jugador con mucha más hambre de gloria y que te va a rendir más en cancha el jugador boliviano es mediocre porque nosotros se lo permitimos el jugador extranjero es tiene más hambre o tiene más preparación que el jugador boliviano porque tiene más formación o sea preparación en el gran todo pero es fácil de Tigre, Trimerio, Ortega de Bolívar Chico, Sabio de Wilsterman el cuate este que ha llegado lesionado y que hoy día se están matando ustedes Julián Velázquez pero es así eso sí los mejores defensores del torneo local en el equipo han sido extranjeros los mejores delanteros han sido extranjeros es así entonces no me digas quién tiene más hambre de gloria y mejor presente ahí la tienes en pala yo te digo por qué eso no me puedes contestar por qué porque sabes que la respuesta es porque nuestros jugadores son mediocres porque tienen el puesto comprado porque saben que tienen que jugar siete sí o sí y si no juegan siete ¿quién te pone a la venta ese puesto? esos dirigentes que no trabajan sobre el fútbol no les dan condiciones a los jugadores porque el jugador no va a salir y de la nada se va a volver pues Cristiano Ronaldo necesita pues todo un proceso proceso que no se les da en ningún club del mundo en ningún club del país racho a una concentración que necesita hay un plantel de psicólogos de decir mira Diego que esto estás haciendo mal no puedes tienes un futuro en el club no hay nada de eso no hay nada de eso pero volvemos al mismo tema de siempre o sea no tenemos dónde van a competir también empezando los changos no hay formación de competir las divisiones inferiores segunda división no tenemos entonces pocos jugadores los pocos jugadores que tenemos se creen la gran maravilla y ganan Bolívar y el Tigre ganan 15 mil y se la pasan en los boliches como dicen son muy medios los jugadores bolivianos pero ahí está o sea coincido con el pero Lucho si me dices que por norma o sea al primer jugador extranjero que pise el aeropuerto no no es por norma por norma al primer jugador extranjero que pise un aeropuerto en el país lo podemos llevar a la selección y con eso ligamos al mundial perfecto alogamos es como ese meme ese meme el video meme de los años maravillosos que patea una pelota para devolver tal cual a Kevin Ponce si no fuese por la regla sub 23 para empezar no es la regla 23 no el Papu o sea efectivamente el jugador sub 20 no es de hoy no y respondiendo Teynar el jugador sub 20 son 20 años que estamos repitiendo la misma fórmula de meter un sub 20 y en 20 años muy pocos jugadores han terminado posicionándose correcto la verdad a ver después del Papu yo te voy a decir sub 20 que hayan resaltado y hayan triunfado triunfado en su carrera el Pícaro Castillo te diría pero después de Tecos ha tenido un paso mediocre creo que Chumacero eventualmente y hoy por hoy el Papu Velásquez pero después tú dime otro sub 20 que hayan logrado lidiar con el presente tal vez Villamil está bien pero porque es ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería Inti de droguería de droguería